A ver, este no debe tener ningún Pokémon tipo agua, a priori, pero uno de fuego o algo así normalmente, un Pikachu, mejor todavía, nivel 23, igual a nivel tío, un random de por ahí Es un problema Me preocupo un poco en mi rival, sinceramente Aquí no voy a luchar a nadie, no entiendo El corte lo voy a prender ahora Que no sé quién le voy a enseñar No sé a quién enseñarle el corte, sinceramente Lo pondré a... Aquí le puedo meter el corte ¿Al Pichy? El Pichy va a tener vuelo Yo no creo que pueda prender el corte Y a los Tocho no le voy a prender el corte, no tendría sentido Joder, el lanzarroca de los cojones tío Me está viendo mal Yo simplemente por lo que falla Lo juro El 17 este Está muy raro el nivel Pues el nivel 17 este y el otro nivel 23 Están como súper descompensados los niveles Bueno, esperemos que no tenga ningún Pokémon tipo eléctrico Un carámalo raro Bueno, siempre vi un carámalo raro, la verdad Un ratatá A ver No debería Le daré problemas Claro, es que Pikachu tengo que cambiar de Pokémon No me queda otra Un patrón o lo que sea me revienta Aunque sea tan bajo nivel Pero me revienta No afecta Vale Me sirve, pero bastante La verdad Con los safaris Esta gente me cuenta toda la... Claro, me voy a ir por otro mundo Me cuentan toda la mierda Me da un poco lucha Vale Y esta ya es la subida al Capitán, ¿verdad? Así que aquí nada Vamos a terminar el barco Y ahora ya venimos para acá Recordaba que tengo mucho más grande No sé por qué Mucho más grande en plan de... Otra planta entera con... Otra planta entera de combates con camarotes Pero no Me voy a ir Voy a utilizar teletransporte Me voy a ir al centro de Pokémon Y voy a volver para echar contra el... El rival Porque si no... Me veo muy jodido, ¿eh? No estoy muy mal de vida En general Pero tampoco me voy a... Aquí a venir muy arriba Y a enriquearme para nada Ya una vez que venza al rival aquí Ya la siguiente vez que venza al rival Ya tiene que ser en la torre Pokémon que ven Joder Nivel 24, pero tú tienes que quedar Tú eres ya el último nivel 24 Así que tú ya hasta el nivel 25 te quedas conmigo Un Tentacool Me da igual Eres neutral contra él Me he equivocado de botón No, de botón No, me he equivocado de ataque El botón está bien Hostia Bueno, no me he equivocado, ¿no? Pensaba que iba a quitar muchísimo menos el ataque rápido Ya sé Ya sabiendo que le quita mucho Hasta luego Pero que no luchaban Luchaban todos Esta gente que dice si lucha Esto es un post Vamos a los marineros Al de abajo no No parece Valimos una J A tope Estoy deseándolo, vamos Macho A ver, ataque rápido He visto que antes quita mucho Al otro A ti también te quita mucho Así que prefiero El tornado quita más Bueno, he dicho que el tornado quita más de base Así que no sé para que ahora te quiera el primero No sé lo que decirte tampoco Me esperaba otra cosa aquí, la verdad He dicho que el tornado quita más delante Sheldon quita más de base Si debo ser entre el raviente Bueno ¿Me he equivocado cuánto? Lo mismo Vamos a ver ¡No, tío! ¡A huevo! Sí, me encima viene, pero es que me viene el otro... Bueno, es que no sé, simplemente el otro no. ¿Tú luchas también? Bueno. No. Me queda cubierta a hablar algún objeto secreto, seguro, pero bueno. Aún nos ha... No me puedo ir. No me jodas que no me puedo ir. No sé si me puedo ir, pero aquí no. Como el teletransporte o algo así. Pues si no estoy... regularcillo, ¿eh? Sí. Sí, no me deja ir. Vale. Vale. Pues... Vale. Pues se viene el... El rival. Tengo los Pokémon ordenados... Por nivel, ¿no? Vamos a mantenerlo así, porque el pájaro... A no ser que me salga un eléctrico, por lo que sea... Me cubre un poco todos los... Todos los bandos. El problema va a ser que él me va a sacar un Bulbasaur... O un Venusaur. No, no. No, es un... Un... Un Ibisaur, entiendo. Mmm... Y como se me queden los Pokémon de agua los últimos va a ser un problema. O el Yehudu. O el Pikachu. De hecho, poca gente se puede enfrentar al Ibisur. Joder, mi coca. Tiene el quizá me saque primero al Pidgey. Siempre tiene un Pidgey o algo así al principio. A ver... Yo tengo 40, yo no sé cuántos tengo, pero bueno. Tengo que 40 no. Tengo a todos los que puedo capturar, pero no los he evolucionado todos. Así que tengo como 4 o 5 menos de los que debería. 40 Pokémon, iba por el mundo con 4. Y el Pidgeotto, así que... 19, bueno, lo esperaba a más nivel. La verdad, pero bien. Súper efectivo, pero lo quita mitad la vida. Pikachu es un problema, eh. Un Pikachu sin evolucionar... Va a llegar a 100 puntos donde va a ser un problema. Pero bueno. Esto no lo quita mucho, ¿verdad? Se acababa en la roca para que no... No le afecte mucho los talentos normales de Radada. Bueno, Raticate. El malo final de Topaz. El malo, malo de verdad. El secreto ese que no hice. Yo pasé de ese completamente. Eso de pasar a ser todos los bosses y... Después un malo que dura 3 horas o algo así. Y paso. Pero vamos, estoy yo 2 o 3 horas luchando contra un pavo. Lo que será Cadabra. Claro, esto en otros Pokémon. Me saco a Tenro y lo reviento. Pero esto no es otro Pokémon. Pero bueno, voy a sacar a Tenro y volviendo. Quiero hacer para que sea super efectivo para reventar la boca. Con el Yarados. Y Bisaur. Vale, para Ibisus voy a sacar al Pidgey. Bueno, el Pidgey no, el Pidgeot. Y a ver, este me lo cargo con cualquier cosa realmente. Pero bueno. Si voy sobre seguro un poco. Se me ataca de tipo vuelo. Joder, ese crítico me ha venido. Ya me jodería. Así que si no me hubiese curado, lo mismo también le habré vencido. Me esperaba más nivel, no sé por qué. Pero bueno, entiendo que estoy bien entonces de nivel. A ver el líder del gimnasio. De hecho, he visto la hora. Creo que voy a levantar la ley de gimnasio. Tengo un masaje capitán. Está feo de un niño de 12 años. O 14 en el que tiene muy pocos años. Entra a un barco y le da un masaje viejo porque sí. Esta es rara. Lamo 1. ¿Qué hago con Lamo 1? A quién se la enseñó. ¡Ah! Estupendo. Mira que es fácil. No se puede enseñar a nadie. Estupendo Tengo que meterme un Pokémon por cojones Y enseñarle la La Maw 1 A ver, me podría meter otra vez al Nidoran Y cambiarlo por Yeotub de nuevo A la Nidorina, que creo que eso se aprende Corte y fuerte Y de la mierda, entonces lo que dijimos al principio Al fin y al cabo El tema de que esa fuese un poco la El Pokémon que tenga Todas las Maw's, lo que pasa es que El Yeotub me vendría bien para el gimnasio Al fin y al cabo, porque es el tipo roca y la electricidad no le hace nada Pero al fin y al cabo También es un Yeotub, es un mierda No sé qué hacer Bueno, no sé qué hacer Me quito al Piggy Meto al Meto a Al Nidorina Mato al líder y Cambio a Piggy por Yeotub, por ejemplo Bueno, en el gimnasio creo que es lo más lógico A ver Espero que vuelva a prender Nidoran También es verdad que eso lo pone Voy a dejar a Este Y voy a sacar a No sé qué hacer Nidoran ¿Vincent? Vale Vincent, compañero ¿Tú aprendes corte? Dime que sí, por Dios Mira, yo me cago en todo ¿Quién tengo que poder aprender corte, tío? Se me meto al Hago este 931 Me tengo por culo Joder Es que tampoco sé en qué Pokémon en cada uno de estos Los tengo plantas pueden, ya ¿Quién coño tengo plantas? Yo no tengo ningún tipo de planta Y lo sé para ahora mismo Se ve ahí, este mismo tú No sé quién eres ¿Quién eres tú? Drowsy No tienes pinta de prender corte antes, digo Creo que voy a coger al Digleten Yo tengo por culo Al Ductrio, perdón El Digleten no al Ductrio Pero bueno, el problema es que el corte Se utiliza Bastante entre... Bueno, realmente no A ver si el Ductrio prende corte Creo que el Ductrio sí Porque se ve arañazo Bueno, es que era arañazo No tiene que haber El rato está allá El rato está una mala Pero no sé quién es el rato está ahora mismo Me cago en la madre que lo parió Pero el rato está ¿Quién coño es el rato está? ¿Quién coño es el rato está? ¿Alguien se acuerda de quién es Rattata? Ojo, ya no me acuerdo de quién es Rattata ¿Alberto? Joder Esa es la patita, ¿eh? ¿Quién coño puede aprender el corte? No me jodas, tío ¿En serio? Lo mismo Rattata no es Rattigate Si o una mierda así lo evoluciono, ¿eh? A ver, que me dé por el orden, yo que sé Este es el Diglett No sé que este nada ¿De seducción o no? ¿Víctor? ¿Qué en coño es Víctor? No sé quién es Si no me voy a buscar Meowth Me voy a buscar Meowth de todo por culo Estoy un poco lejos, pero Víctor, tú eres Mira, tú tienes campeón de corte por cojones Eres un best pro De hecho, te voy a entrenar a Debería de quedarme con Víctor Quizá y quitar a Al Yield Vamos a dejar allá por niveles Un poco por coñazo, pero Pero quizá me queda Víctor Y cambia a Yield por el Pidge Porque un poco motivo planta Aunque evoluciona al final con Noha Pero bueno Por tenerlo No me vendría nada malo A ver Este es el momento de brillar Este es lo que se tiene que hacer Entre Yield y Stramus Básicamente Todos los demás son mierda Uno por nivel Y los otros por el tipo Por final la tontería de cambiar de Pokémon Y buscar el Pokémon adecuado Lo mismo no lo pasó ya El líder del gimnasio A ver Vamos a limpiar primero La zona de enemigos y tal Y ya después Hacemos otro botóncito ¿A qué nivel evoluciona Yield? Me lo había dicho ya en su momento Pero no me acuerdo ¿Cuándo le dan flacaje? ¿Cuándo le dan flacaje? Mi mejor Pokémon Aquí lo tenéis Contra este gimnasio En una vez me voy a equivocar Y voy a utilizar la destrucción Me estoy viendo venir ya 25 O sea Le toca ahora Se viene Lo puedo evolucionar a saco Y lo puedo meter a Golem Indirectamente No aprendes nada Por evolucionar A ver Pero bueno Ahora entiendo que sea más fuerte Ahora entiendo que su Que su placaje Aunque sea Será más fuerte Pero que decepción Que nadie aprenda Corte de corte Tiene corte de corte No la joda Si eso Lo aprenden Todos los Pokémon Del mundo Mi equipo entero Todos los Pokémon Aprende corte Entiendo Voy a ir Voy a ir full Voy a ir full Y después Un beso El señor de los Pokémon Y se me ha parecido Y se me ha parecido Como muy bien hecho Porque el chismé de verdad En plan de duele Cuando lo escuchas Cuidado con la bomba sonica Que la bomba sonica Les carga el diablo Había uno más, creo Un Pokémon Un Pikachu Ya me he enfrentado a esto Había un pavo igual en el camarote Igual, exactamente igual Con un Pikachu en el 23 Lo mismo Se me va a subir un poco este Más alto de la cuenta Pero lo necesito para las cinas Después ya no lo utilizaré más Vale, voy a resolver el puzzle Y voy a curar Va a ser el último puto botón Joder Venga, hombre El segundo era justamente al lado No me acuerdo No me acuerdo cómo era lo de los cierres Me suena que era eso Que una vez que encontrabas uno Tienes que irte a un lado Y tiene suerte Ocho jefes y medio Es que es un coñazo, tío Yo no me lo he pasado Porque es que Va a venir y intenté En plan Después de pasarte Los ocho jefes En plan Pues ahora jefe final Dura un rato Yo Los señores te dan pista Cierto Pero bueno Creo que era Era que eso Que estaba al lado ¿No? Sí, no Eso ya lo sabía Vale, si encuentro Otra vez es cierto eléctrico Que iba a ser un salvado Tampoco vamos a perder aquí el tiempo La verdad Ah, guarda Por si no es este No es este Vale Pues este Vamos, saco Me voy a curar Y vamos a reventar al pavo No, que creen Nunca pasa desde este gimnasio En serio Yo ahora mismo Yo pienso friamente ¿Para dónde tengo que ir? Ah A la derecha A la ciudad celeste ¿No? Sí A la derecha A la ciudad celeste Pero antes tengo que irme a por la Por el destello Porque si no La cueva Va a ser un problema ¿Conseguiría detrapar a un onix en la cueva? Si me ha costado un montón Contra a un onix De hecho Ya lo he hecho muchas veces Que yo Mi primera master wolf Fue para él De lo que me costaba A ver Voy a incendiarlo Mientras este hombre Tres Pokémon Tres Pokémon Que era un Magnemite Un Electron Un Magnemite Tiene un Voltor Y un Electron Me suena Un Magneton Quizá Un Magnemite Felicidad X Estupendo No me hagan fallar Bombasónica Es lo más priverso que hay Uno menos Segundo Pikachu Vale el otro Electron ¿No? Pikachu Toma Grunido me baja La del ataque Mierda Hasta luego Pikachu Pensaba que era un Electron No sé por qué Ah Electron Era en el segundo Puede ser En el En el de Yoto Que venías aquí otra vez Raichu Nunca tendré un Raichu Un patrueno compañero Por favor No me insultes a la cara Un respeto ¿Pikachu aprende rayos? Ahora que lo pienso O trueno O lo que sea Es que La meta que me da acción Hombre la aprende Pikachu De por sí ¿O no? No me acuerdo ¿Qué mete es? Vamos al vuelo No se va a decirte Vale Vale Si no Ahora lo miro yo Rayo eso Lo he hecho aprender Rayo de por sí Vale A ver El Best Pro Me lo tengo que llevar Trunar 43 No no Rayo Rayo Perdón Entonces Tengo que entrenar Al mierda Este Ahora Y el Graveler Se me va a ir Un poco A A A La caja Rayo no Le enseño Rayo a Pikachu Entonces ¿No? Lo voy a llevar Voy a prender Rayo también El Yarados Cuidado Pero el Yarados Puede aprender Más cosas También Espero Venga Venga Ya Tengo Ya enseñaré Algún ataque Creo que habría Aguantar El tipo Dragon O algo así De otra forma Tampoco quiero utilizar Muchas MT Por lo que dije En su momento De que quiero El grupo va a ser De la liga Va a ser Aleatorio Entonces Con el grupo Ya hecho Usarán las MT Para potenciar A los Pokémon Que tengan En su momento Se acabó Se acabó Yo voy a saber Lo del BS Pro Lo meto en la guardería Antes A ver Pues despediros De LC-chan Este hombre Ya aquí No vuelve No sé Que me haga falta Un Pokémon Con una MT O una mierda Así Pero en principio Si no No vuelve Y voy a sacar Otra vez A Chaco Vamos a ordenar Está ordenado Si Está ordenado Pues hasta luego Vale Pues mira Voy a parar por aquí El vídeo Que ha jugado Bastante bien Y ya seguimos Después